Ichimoku Fibonacci hola muchachos petrolera pampa sin introducción y rapidito con presión semanal un papelito que viene funcionando perfectamente bien hace mucho tiempo no tiene la aceleración que tuvo al principio cuando salió acá lo tenemos en el orden del peso peso y pico dos pesos creció rápidamente y empezó a tomar una pendiente un poco más no más más baja de crecimiento pero si no con correcciones más sana si se quiere o sea que le dan estabilidad que le dan equilibrio al precio esto es semanal encendemos y apagamos un segundo por vicio el Ichimoku vemos que está todo bien ahí y nos vamos a la compresión diaria del papel vemos que el papel a partir de marzo de este año se lentificó mucho 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 porque se aplanó vemos que entró en una básicamente podemos decir que entró en una zona de rango que sería esta empezó a lateralizar y salvo esta trampa bajista este que que la trajo a mínimos y respeto todos los fibonacci ya lo habíamos visto todo esto pero bueno empezó a a lateralizar pero ojo al pie ojo estamos frente exactamente frente a la salida de el de la zona de rango o sea está a punto de hacer un break out por eso quería repasarlo un poco que hace mucho no la veíamos nos quedamos con este último tramo y vamos a aprender el Ichimoku para este sector a ver que nos está informando y nos está diciendo que efectivamente se está despegando de la nube y que el Ichimoku lo alcanzan a ver acá el Ichimoku está pronto a enderezarse y salir si bien quedó medianamente para abajo tenemos un DI positivo mirando para arriba y un RSI por entrar en sobrecompra es un papel que nos puede producir alguna satisfacción a partir de los 38 con 50 que fue el máximo valor que tocó y ahí rápidamente puede ser que se produzca una aceleración y esté preparado para salir es un papel de salida rápida habitualmente es un papel que en muy pocos días hacer recorrido no conozco los objetivos ni me preocupan porque no los voy a esperar simplemente proyectaré la forma de escalonamiento de la salida quería ver si el Ichimoku acá está claro acá fue lo que nos demoró tanto la salida de precio pero bueno nada que nada que decir estamos en máximos cada vez que tocó los 40 pesos se desinfló que sería este sector de acá podemos considerar que el breakout exacto lo vamos a tener ahí donde hoy tocó máximo y retrocederán los 38 50 ese es exactamente el punto de la ahí lo tenemos perfectamente bien dibujado ese es el punto de la ruptura que hoy no los pudo perdón ahora sí hoy no los pudo superar así que presten atención este es un papel que creo que prontamente lo vamos a ver en en los 40 42 pesos para concluir con petrolera pampa podemos decir que tenemos una línea del triángulo que está indicando la salida y un soporte estático que son que es el máximo que corresponde a marzo de este año como mencionamos recién y lo que les marqué para línea de control ahora vamos a tirar un fibonacci cortito lo que les marqué para la línea de control es la media móvil simple de 10 sesiones diarias la media móvil simple hay que controlar que no baje en ningún momento que no cierre por abajo de este valor si cierre por abajo este valor se va a interrumpir el movimiento alcista pero si lo conserva a partir de acá empezó a conservarlo a partir de acá empezó a cerrar por arriba de la media móvil el papel tuvo el papel tuvo algún ingreso de volumen días pasados y hoy también tuvo un incremento de volumen pero el mayor volumen yo creo que lo habíamos indicado está acá cuando empieza a romper con la con la línea del triángulo simétrico así que bueno a controlar papelera pampa papelera no petrolera sería en este caso no tenemos nada por arriba así que vamos a estar en el máximo de todos los tiempos y cuando estamos en el máximo de todos los tiempos queremos decir que no hay el cielo es nuestro que no hay resistencias todo es garancia hasta que bueno empiece a dibujar su propio camino de pullback para eso vamos a estar controlando con nuestros proyecciones de fibonacci como trazar las proyecciones de fibonacci tomamos vamos a tomar dos proyecciones la de largo plazo de largo plazo que sería ésta a ver un poquito si está muy bien esta línea de proyección de fibonacci correcto y y qué otra cosa tomamos como control bueno y la media móvil de 10 sesiones con relación a fibonacci para los que nunca lo han visto como lo trabajo yo en las proyecciones me quedo con los valores clásicos que no vienen por default en la en la tabla que es el 1.18 entonces modificamos el fibonacci 1.18 el 1.27 que acá estaba y el 1.38 y como valor de de control el punto 88 6 es 1.38 2 por si alguno después no no lo sabe de dónde lo saqué ok entonces ahí tenemos vamos vamos a ver si damos un color un poquito más vivo esto a pasa que no está ahora sí y le damos un disculpen la demora esta y al 1.61.8 le ponemos un color más violento ahí estamos esta es la escala la escala de números a controlar entonces a partir del máximo histórico de 39.80 una cosa así el papel va a empezar a tomar alguna una de estas típicas curvas alcistas yo creo que por por lo pronto el 44 va a ser un número muy 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 razonable y muy probable así que a partir de acá empecemos a tomar ganancia de atercios los que tenemos posición y los que quieran terminar de conformar la posición todavía tenemos este sector de de consolidación o sea acá puede haber un pullback va a haber un pullback puede haber un pullback mañana por ejemplo vamos a refrescar un poquito de esta consideración mañana puede haber un pullback porque no mañana puede puede darnos algún pullback y si el no los mercados no tiemblan con el tema del brexit inmediatamente va a irse a máximos entonces va a levantar y ahí sí puede haber un pullback y salir ojo con este tipo de que es lo lo clásico en este papel ojo con este tipo de mechas largas superiores que las suele hacer los días de máximo esto es todo lo que tenemos para petrolera pampa terminamos acá rapidito gracias